Y aquel 25 de agosto de 1594 naciste prendida de los cerros, de la punta, de la punta de los venados. Desde el centro de la patria nos brindamos con empeño aportando a la historia un San Luis de ideales nuevos e inmultando a nuestros héroes destacados con orgullo y que entregaron su vida por San Luis la patria y cuyo. Dupuy, Ortiz, Lafinul, Pringles, Pedernera, Puyredón, Juansá, Oligone, Pai Gorria, los que marcaran la historia, Antonio, Esteban, Agüero, Luis, Roberto, Barroso, Núñez, Gés, Rosales, León, Benarós, Hipólogo, Doi, Rojo. San Luis, casa de maestros que fueron educando con el tiempo el legado que dejara en San Francisco, Domingo, Jovino, Sarmiento, San Luis, tierra de valientes al llamado y que le da el hijo presente aportando a los hombres y mañana para la fiesta san margen y mañana San Luis, es arte y es cultura. San Luis, es arte y es cultura. San Luis es patria y tradición, San Luis con humildad y amante, San Luis sos vos, también soy yo. San Luis es arte y es cultura, San Luis es patria y tradición, San Luis con humildad y amante, San Luis sos vos, también soy yo. San Luis es patria y tradición, 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 San Luis es patria y trad Las montanas que rogeron este pueblo, con coraje y con labura, con cultura y muchos sueños. La Berta Vidal de Batini, la Carmen Quiloga de Chena, la Paula Domínguez de Bazán, también la Damiana Vega, Belia Gatica y Montivero, la Pancha y la Martina Chapanay, las Pringles, la Lucio, Lucero, Ester Páez Montero y la Juana Coslay. De franqueles y de guarpes, de papas y holocastas, y también con machincones originarias nuestra raza. San Luis, cuna de compadres, San Luis, puerta de Cuyo, San Luis, orgullo inmensurable, San Luis, vos siempre seré tuyo. San Luis, por siempre seré tuyo, San Luis, por siempre seré tuyo. Y aquel 25 de agosto de 1594, naciste prendida de los cerros, de la punta, de la punta de los venados. Gracias. 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 Gracias.